Yo te doy, toda mi vida y hasta más quisiera amar Sabes bien, que soy muy tuya hasta que un día te no le da Pero ve, que arreglarías me arreglarías tú mismo Por tu maldición, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo de interés Como así yo te he visto Tú entiendes, como te envías, como puedas tú Hoy va a ser algo que yo te he visto Por tu maldición, por esas cosas que yo te he visto ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Te he visto, te he visto, te he visto, a las chicas Pero ya te he visto, te he visto Música Ya de cambiar, me dejarías tu mismo vivir Por tu alquiler, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Por ti lo has querido Pues mira tú, amor de mí, como puedas tú Por lo esperante que yo pueda ser Por todo lo que yo he tenido que vivir Es tu amor Ya vengo a morir, me sigo hasta ser El hombre de aquel que siempre vive en él Aunque en tu vida no me cuesta iré Con tu vida no me cuesta iré Aunque en tu vida no me cuesta iré ¡Bravo!